La próxima es la parte técnica con los abogados. ¿Y este proceso cómo estamos? ¿En su momento vamos a hablar? ¿Cómo le afectó todo este proceso que arrancó hace algunos años? Y bueno, hoy no se pudo hacer el juicio oral y público, pero ¿cómo le afectó toda esta situación? Indefectiblemente que tiene un efecto. Y habría que preguntarle a la doctora Sandra Quiñones y a su equipo cuál es el motivo por el cual lo llevaron en la forma en que lo llevaron. ¿Ustedes cómo consideran? ¿Cómo lo llevaron? Y creemos que no es la forma en que lo hicieron, pero en su momento nosotros lo vamos a hablar. ¿Esto fue ordenado por la fiscal Sandra Quiñones, doctor? Vamos a hablar en su momento. Yo creo que ustedes tienen y conocen cuál es la situación de este juicio y cómo se dio este proceso de investigación. ¿Cómo fue la forma en cómo lo llevaron? Más que la forma, nosotros creemos que hay cuestiones que en su momento se va a aclarar. ¿Con relación a los números que hablan ellos? Definitivamente. No podemos estar... Presunción sobre presunción. ¿No se puede hablar de un supuesto enriquecimiento ilícito, doctor? Nosotros negamos enfáticamente eso y son los que han manifestado los señores abogados. Desde ya, muchas gracias. ¿Hay cuestiones políticas detrás de esto? No, yo no voy a hablar de eso. Definitivamente. Nosotros en su momento dijimos que confiamos en la justicia y por eso es que nos hemos sometido a ello y vamos a esperar el momento de la decisión y hablaremos en su oportunidad. ¿Y está confiando, doctor? ¿Sigue confiando? Claro que sí, por supuesto. Lo único que queremos son reglas claras. Esa declaración de Estados Unidos. Y habría que preguntarle a las instituciones que llevaron esa información a la embajada de los Estados Unidos. Yo no te puedo decir qué institución pública. ¿Qué información que llevaron, creen ustedes? Y ustedes son los investigadores y tendrían que saber cuáles son las... Pero la parte afectada, doctor. Claro, definitivamente. Hasta hoy yo no puedo. Yo, sencillamente, la forma en que me trataron hasta hoy es una locura. ¿Pero como parte afectada a la embajada de los Estados Unidos le informó por qué proceso, por qué hechos, lo declaró significativamente? Jamás, nunca. ¿No recibieron ningún tipo de... Nunca, nunca. No sabemos hasta hoy. Y tampoco hay en el expediente. ¿Cómo tomó eso, doctor? Y claro, la forma en que uno tiene que tomar, definitivamente. ¿Logaron ustedes en algún tipo de representación en Estados Unidos, doctor? No, no, no. Bueno, muchas gracias. ¿Y una persecución dentro de todo? No, no. No voy a hablar, yo de eso les dije. Nosotros creemos en la justicia, creemos en lo que están haciendo nuestros abogados, creemos en nuestra verdad, y bueno, en su momento esto se va a dilucidar. Lo único que esperamos, así que como creemos nosotros en la justicia, verdaderamente en el momento en que ellos dicten sentencia, dicten en base a lo que hay en la carpeta fiscal, no de acuerdo a presiones, a titulares, etcétera, etcétera, porque definitivamente lo que hizo la embajada es una presión enorme en relación a cualquier tribunal que se forme en este momento. ¿La mayor presión la está haciendo la embajada de los Estados Unidos? Definitivamente. Eso es categórico. Quien diga lo contrario es una mentira enorme. ¿Movido por qué? Eso yo ya no sé. Habría que saber y pedirle esa respuesta a ellos. Lo que manifiesta entonces el doctor Javier Díaz Verón, el fiscal general del Estado, en relación a este juicio que estaba marcado para hoy, el inicio, pero se suspende por lo que ya nos explicaba el doctor Mario Liceche de Baudo. Se apeló la integración de este tribunal de sentencia, de la cual, según la defensa, ellos ni siquiera fueron notificados. No, no, no.